Con la presencia del director del Infonavit a nivel nacional, Carlos Martínez Velázquez, y el gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero, fue inaugurado en el poblado de San Vicente el Centro de Servicios Infonavit Nuevo Nayarit. Las oficinas se encuentran en Plaza Las Palmas y beneficiará a más de 60.000 derechohabientes de Bahía de Banderas y el municipio de Compostela, aseguró el director del Infonavit, Carlos Martínez, a quien escuchamos ahora. Este centro de servicio atenderá a cerca de 63.000 derechohabientes que tenemos aquí en Bahía de Banderas y Compostela. Todas esas personas ya no tendrán que trasladarse a nuestro centro de servicios en Vallarta, lo que significa que les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero, como ya le decían, y a partir de hoy todos los vecinos de Bahía de Banderas, de Compostela, podrán realizar todos sus trámites acá, tampoco tendrán que ir a Tepic. Aquí los nuevos centros de servicio del Infonavit tienen la característica que pueden atender todas las necesidades. No solo los trabajadores con sus créditos, también los pensionados, que ya no hayan usado el Infonavit, pueden solicitar la devolución de sus recursos. Los empresarios, también es una parte muy importante. Muchas de las acciones de recaudación fiscal, quienes no están al corriente, pues se les llegan a congelar las cuentas, etc. Y también los empresarios van a tener aquí una ventanilla especial de recaudación fiscal. El director del Infonavit informó que al paralelo a ello se tendrán brigadas de atención, pues uno de los objetivos principales del Infonavit es estar cerca de la ciudadanía. Reconoció que muchos tienen que perder hasta un día de trabajo para asistir al Infonavit. De nuevo, el director del Infonavit. Ya se han reestructurado cerca de 1.300.000 créditos que se han convertido de salarios mínimos a pesos, que significa que ya no sube la mensualidad, que ya no se actualiza con el salario mínimo. Y eso hace que el saldo ya no se infle cada año. Pero este programa ha tenido también como beneficio la condonación de una parte de la deuda. Hemos condonado ya cerca de 90.000 millones de pesos en todo el país a través de este programa. Y aquí en Nayarit hemos beneficiado a 12.000 familias. Se han condonado cerca de 700 millones de pesos. En el evento estuvieron presentes dirigentes sindicales, empresarios y políticos, entre ellos el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la alcaldesa de Bahía de Banderas, Lías Araí Castro Díaz de León. Para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.